Bienvenidos y bienvenidas a Breves Biografías, Grandes Autores. Hoy veremos a Alejandro Casona. Alejandro Rodríguez Álvarez, conocido con el seudónimo de Alejandro Casona, nació en Asturias el 23 de marzo de 1903. Fue hijo de maestros, pasó su primera infancia en el pueblo asturiano de Vesullo y a los 5 años la familia se trasladó a Villaviciosa. Estudió el bachillerato de Gijón y filosofía y letras en la Universidad de Oviedo y Murcia. En 1922 entró en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid, realizó las prácticas en 1927. En 1928 fue destinado como maestro al pueblo de Les, Lérida, en el Valle de Arán, como inspector de enseñanza primaria. Allí fundó con los estudiantes el teatro infantil El Pájaro Pinto y se casó en San Sebastián con Rosalía Martín Bravo, compañera de estudios de Madrid. En 1931, tras una fugaz estancia como inspector en Asturias y en León, opositó con éxito por una plaza en la Inspección Provincial de Madrid, donde fijó su residencia hasta el comienzo de la Guerra Civil. Proclamada la Segunda República, el recién creado patronato de misiones pedagógicas, le asignó el cargo de director del Teatro del Pueblo, 1933. Escribía sin cesar obras teatrales y también publicó algo de poesía. El Peregrino de la Barba Florida, 1926 y La Flauta del Sapo, 1930. En 1934 recibió el premio Lope de Vega por su comedia La Sirena Varada, que se estrenó en el Teatro Español con un éxito clamoroso. También ganó el Premio Nacional de Literatura en 1934 por su libro de prosas infantiles Flor de Leyendas. En 1937 tuvo que exiliarse a Argentina por la Guerra Civil Española. Buenos Aires le brindó, sin embargo, éxitos clamorosos como el de Los Árboles Mueren de Pie, estrenada en 1949 y representada ininterrumpidamente hasta 1952. Allí también escribió sus famosas obras La Tercera Palabra, 1944, y La Barca Sin Pescador, 1945. En 1963 regresó a España tras 25 años de exilio y estrenó una obra sobre Quevedo, El Caballero de las Espuelas de Oro, que fue estrenada en el Teatro Bellas Artes de Madrid la noche del 1 de octubre de 1964 por la compañía de José Tamayo, con ilustraciones musicales de Cristóbal Halfter, murió en Madrid el 17 de septiembre de 1965. Gracias por ver el video.